En el fin, descansamos nuestras balas en las presionadas, bien cerradas, tú y yo, américos, de cara a un barrio calmado e intentamos dormir. Ante novias manuevadas y nadie quien peleara por dos histéricos, mis gritos en las aves al vacío reventaron al fin. Y ahora coge lo que a mí está pesadiendo en el temor que son los últimos, la noche que un noventa y diez llegó hasta el día. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar viviendo, solo quieres ser espectador. Tú olvidas, tan siente, me pregunto qué pensó el millón, debe estar pasando eterno, puede ser un buen viento, de cara a un gran premio. La subida al taxi dispara a la sopa con el cristal. Y me pregunto el alma cuando escribo en la ventana que sea fiel de jamás. ¡Oh, cállate! Yurda! Yurda! Ya te, ella lo oye, ya lo vien, esta niña la vez, toda la cara lo vien, te dice que tú vienes, toda la cara lo vienes, toda la cara lo vienes, toda la cara lo vienes, todas las gracias a ir al show, ni me captiva fingiendo en un tránsito de voz. Sabe un fin en negro, tengo el último salido, debe estar bastante enfermo, el destino del director, le caen a criterios. Ya perdí este viaje, caño a gritos que tú quieras bajar. Y pierdo la conciencia cuando escucho como dices, que será cierto el jamás. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!